Hola mi gente, chefs italianos se rinden ante la comida peruana. La gastronomía peruana sigue ganando reconocimiento a nivel internacional, esta vez por parte de chefs italianos. En un programa de televisión, un grupo de cocineros reconocidos de Italia elogió la comida peruana y se volvieron virales en las redes sociales. Los chefs destacaron la gran cultura alimentaria y el patrimonio gastronómico de Perú, resaltando que es uno de los países con mayor variedad culinaria en el mundo. Además, el ceviche fue el platillo que más los impresionó, señalando que la comida peruana destaca por su pescado crudo y las papas. Las palabras de los chefs italianos evidencian el impacto que la cocina peruana está teniendo a nivel global. La diversidad de ingredientes y sabores de la gastronomía de Perú ha cautivado a expertos culinarios de distintas nacionalidades. Demostrando que Perú está consolidándose como un referente en la escena gastronómica internacional. Este reconocimiento no solo contribuye a promover el turismo gastronómico en el país, sino que también destaca la importancia de preservar y promover la riqueza culinaria peruana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Finalmente mi gente, no olviden darle like al video y suscribirse al canal, ya que las personas que se suscriban a nuestro canal, participarán del sorteo que haremos donde habrán grandes premios. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!